Locatarios del mercado Juan Sabines aseguraron que desde que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de Carlos Morales Vásquez, implementó nuevos parquímetros en el centro de la capital, la ciudadanía ha dejado de acudir a comprarles. Esto, aunado al incremento en los precios y la cuesta de enero, ha causado que tengan una disminución en las ventas de al menos 50%. Bastante, bastante mal, bastante bajas, del 50% para abajo. ¿Cómo es posible que ponga un montón de parquímetros de esa manera como tiene ahí? La gente ya no quiere venir, tiene miedo venir porque les pueden quitar sus placas. Otra de las cosas, las terminales que quitaron que venían de allá de las riberas, la de Chiapa de Corzo, la del Cupasmí, todas esas, oye, los voy a refundir hasta allá atrás. La gente ya no quiere venir acá al centro. Es normal que pasa después de todas las fiestas decembrinas, pues viene la baja, ¿no? Pero ahorita se desbajó demasiado por lo mismo. Nos encontramos con la novedad de los parquímetros. En este año nos encontramos todo ese desastre que hace el gobierno municipal. ¿Y cómo quiere que nosotros vayamos y sigamos apoyando algo que nos está amolando? No, realmente es ya escandaloso esto para nosotros porque no podemos asistir así. Uf, bajó bastante, mami, bajó bastante. Como por mitad, digo yo, de lo que siempre trabajamos. Se quejan que toda la materia prima subió, verduras subieron, las frutas subieron. Luego el parquímetro que tenemos a nuestro alrededor también se unieron. Entonces los clientes vienen y se quejan de que está muy claro el parquímetro. No se pueden parar. Y aquí enfrente no nos dejan pararnos. Nada más de descargar y salte. Entonces la gente todo lo siente. La gente lo siente, la bolsa pues la que siente todo el pago de una cosa, de otra. Otra de las quejas de los locatarios es el desmedido ambulantaje, pues aseguran que durante esta administración ha aumentado y aunque han pedido el apoyo, el ayuntamiento no ha resuelto el tema. Vaya, sale, vea cómo está el ambulantaje, todas esas cosas, ¿no? Pues cómo podemos competir así, por más que le echemos todas las ganas, por más que le bajemos el precio a la cara. Estamos sacrificando nuestro, ahora sí, lo que ganamos, ¿no? Y si sería el presidente, las autoridades no cierran los pasos, no cierran el querer salir adelante. Ahora, yo no sé que nos hable claro de ser presidente municipal. Si realmente hay que desaparecer los mercados, pues que nos diga, claro, para buscar la manera de cómo hacerle, ¿no? Y también pues el parquímetro, también nosotros no estábamos considerando eso. La verdad que nos ha afectado mucho también, porque pues hay carros que se estacionan ahí y se queda mucho tiempo también ahí en el estacionamiento. Y ya no entra la gente al mercado, más se queda en las calles, pues. Y también queremos que nos ayuden también por el ambulantaje. El ambulantaje nos ha afectado muchísimo. Se ponen a media calle y a veces la gente ya no puede ni pasar. Y pues a veces eso obstruye mucho el tráfico. Los locatarios del mercado Juan Sabines invitan a la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez a acudir a sus instalaciones, en donde encontrarán calidad y precios justos. Sí, que vengan al mercado porque todo está más higiénico, más fresco, más que nada. Entonces esperamos que vengan al mercado a consumir local, más que nada. Además de las quijas de los locatarios, los automovilistas también han manifestado su descontento por los nuevos parquímetros. Diez minutos y es muy difícil poder pagar para estacionarse. No hay ni asesoría de empleados del municipio. Parquímetros. Pues bastante difícil. Como bien lo dice el señor, pues no tenemos una asesoría y la app pues está bastante tardada. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.